Y yo te voy a esperar Y no me voy a pintar Yo sé que te gustó mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas es un beso que te restó Me pondré vestido azul, que sé que te gusta más Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento Y en nuestra esquina de siempre el aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas el amor se está asomando Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando al corazón Miro caer las botas de lluvia en mi ventana Sé que todo será igual No cambiará mañana El sol volverá a salir La luna será más blanca El río será más frío No caerán las montañas ¿Por qué me quedo muda? ¿Por qué me quedo muda? Premida en tu mirada ¿Por qué todo es lejano? ¿Por qué sin ti ya no hay más nada? ¿Por qué no existen hadas? Ni príncipes, ni sueños ¿Por qué todo es mentira? ¿Por qué sin ti ya no hay más vida? ¿Cuántas promesas se van con el tiempo? Hoy yo me ahogo en un mar de recuerdos Yo construía un castillo de sueños Que pronto se derrumbó Cuando te vio en aquel bosque encantado Un buen me dijo que tú eras mi príncipe azul Como si fuera por arte de magia Llenaste mis días de luz Pero todo acabó Ya nada quedó entre los dos Porque como en un cuero un tono De mi dragón nos robó el corazón Por favor, ¿dónde estás? Tú eres mi otra mitad Siempre estaré esperando Yo siempre algún día Regresarás La, 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 la La, 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 la Algún día regresarás Mi amor te esperó tantos años Lo supe cuando te vi Mi amor te soñó en tantos sueños Estás aquí Mi amor te pensó tantas veces Y ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre Llegaste aquí Y así será Juntos por fin Y así será Para los dos Y así será Un gran amor Y así será Y así será Será un gran amor Hasta el final Que nadie nunca puede separar Un gran amor El corazón tanto esperó Y así será Me desperté llorando Soñé que no volvías Que no llegaba a tiempo Quizás Quizás tu despedida Las lágrimas saladas Mojaban mis mejillas Mi carita empapada Los sueños Los sueños que moría Te siento Te siento en ese deseo Que no fue Te siento en las ausencias Te siento en los escondos De ese amor Que me llenó de penas Te siento en el olvido Te siento Te siento Te siento en el recuerdo Te siento Te siento en cada parte Te siento en todo el cuerpo No importarán las formas Ni la piel que te pongas Ni cuando, donde y como Ni el nombre Ni el nombre que te nombra Porque sé que estás cerca Te siento Te siento Te siento en cada medida Me desperté llorando Y supe Y supe que hoy volvías Te siento en ese deseo Que no fue Te siento en las ausencias Te siento en los escondos De ese amor Que me llenó de penas Te siento en el olvido Te siento Te siento en el recuerdo Te siento Te siento Te siento en cada parte Te siento Te siento en todo el cuerpo Te siento Te siento en ese beso Que no fue Te siento en las ausencias Te siento En los escondos De ese amor Que me llenó de penas Te siento en el olvido Te siento Te siento Te siento en el recuerdo Te siento Te siento en cada parte Te siento en todo el cuerpo DJ Maxi Marconi DJ Maxi Marconi DJ Maxi Marconi Te siento en todo el cuerpo En el cielo Te siento en todo el cuerpo Te siento en el cuerpo Vas the door Voces Te siento En el lugar Con zu Te слыш� Debuh